Música Eso es, vale, vaya, eso es Música 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 Y te tengo que condenar Música 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 Pero yo me los tengo que gastar Que todos los dinero que yo doy en este mundo Hermanito de mi alma Pagarte a ti la libertad ¡Gracias! 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 La noche me debía vivir Está descansando ya en su gloria Y no se puede acordar de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!